Buenas, estamos en maquillaje y peluquería y al contrario que yo, a Blanca le están maquillando muy bien Así que os la enseño Buenos días Aquí los secretos y trucos del maquillaje No es un día muy duro, no es un día muy largo de grabación No, hasta la falta de comer, más o menos Pero quién sabe Buenos días, Juárez ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué tal? Sí Bueno Bueno, y me despido Y dejo trabajar a la gente